¡Ajú, ay! ¡Ajú, ay, ay, dañame! ¡Más de las aterrhas! ¡Ay, puño, cuento! ¡Ajú, cuento, cuento! ¡Eh, eh, eh! ¡Acavó! ¡Eh, eh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Qué per такая, ¡pasta otra perga que esta! ¡No, perga! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bá characters muertos muertos muertos! ¡Solta hermano! ¡Que a tu PEDO! ¡Que dices! ¡Anútame! ¡Dejate! ¡Sigue tu madre el gozo! ¡Mi gozo también! ¡A ti digas tu madre! ¡NIPOZÓN! ¡Potor! ¡Igual! ¡Soy en el Sinápolis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy en la Nocturra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy en la Nocturra! ¡Soy en los que vengan! ¡iz후 aquí! ¡Arriba alrighty! ¡Arriba bueno! ¡Arriba no! ¡Arriba los sueños! ¡Los consejos! ¡Soy en los que vengan! Perdió a la vida AVENACIACIAS VES A VAS Las razas de aquellos que hoy tienen límites No las van a la vista fina que vengan Vaya que es tu mamá ¿Se quedan dispaldados ? ESA ¡Selestina! No hay nada Es que me mando Lala wey, me mando Lala Lala me dijo rap, lapia o no se que pedo Lala Yo liceo porque Lala me manda a la verga no seas pendejo porque Lala le mando a la verga Lala 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡Pegado, pegado, pegado, pegado! ¡Wu! 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 ¡Que verga! ¡Te verga! ¡Me va a tener que verga! ¡Me verlo! ¡Eh! ¡Pañana de Otoño! ¡Wu! ¡Pañana me lo sigues! ¡Me lo ves! ¡Jajajaja! ¡Mañana me lo sigues! ¡Me van a verga! ¡Muena va a aparecer en YouTube Eterno! Ahahahahaha me duele, 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 me duele ¡Suscríbete! 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 ¡Y Willy! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Ganame por Willy! ¡Pero qué no te fue! ¡Ganame por Willy! ¡Ahí, ahí! ¡Suscríbete!